Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Te doy la bienvenida al apartado Ideas Clave de esta segunda unidad. En este vídeo vamos a conocer las fases a llevar a cabo para el diseño previo de una narración digital. 1. Conceptualizar la idea y argumento del guión en el que se basará tu narración, guión narrativo. 2. Generar el storyboard secuencial de tu narración, guión técnico. 3. Empecemos con la conceptualización de la idea argumental y guión narrativo. Tal y como anunciábamos en la primera unidad, toda narración digital posee los siguientes elementos básicos. Tema, argumento o trama, los personajes, el tiempo, el espacio y el sentido, el objetivo que queremos darle a nuestra historia. Además de estos siete elementos, Lambert señala otros siete elementos que debemos tener en cuenta en todo relato digital. El punto de vista, la pregunta dramática, el componente emocional, la voz del narrador, la banda sonora, la economía narrativa y por último el ritmo de la historia. En los recursos complementarios que encontrarás a continuación, te ofrecemos información más concreta sobre cada uno de estos. También deberemos decidir qué tipo de narración queremos desarrollar. ¿Será una narración de tipo personal o bien instructiva? ¿Explicaremos tal vez algún procedimiento o bien un hecho histórico? ¿Qué queremos que sea, una narración real o ficticia? ¿Quién la protagonizará? Conceptualizar la idea argumental de nuestra historia mediante un guión narrativo es el primer paso a realizar en la generación de cualquier narración digital. Una vez tenemos la idea argumental y guión narrativo de nuestra narración, el siguiente paso es crear un guión técnico secuencial de tipo más visual. Este tipo de guiones, muy utilizados en el ámbito del cine, se llaman storyboards y nos permiten diseñar las secuencias de la historia y las indicaciones específicas sobre cada uno de los diferentes elementos que intervendrán en cada escena, tanto gráficos como audios, textos, etc. El storyboard, guión técnico, que creemos será nuestra hoja de ruta para poder materializar digitalmente nuestra narración. Un ejemplo de guión secuencial o storyboard sería, por ejemplo, este, o bien este otro en su versión vertical. Como podéis ver, se deben especificar las diferentes secuencias con aquellos elementos como las acciones que se realizarán, los diálogos o textos a introducir y los efectos especiales que creamos convenientes para cada sección. A continuación, te ofreceremos algunos modelos más de storyboard, para que puedas tomarlos como referencia de cara a realizar las actividades y el reto que te propondremos en esta unidad. Una vez hayamos diseñado la idea argumental y el storyboard de nuestra narración, es importante, sobre todo si aplicamos esta actividad en el aula con nuestros alumnos, poder evaluar dicho diseño. Para ello, podemos utilizar una rúbrica específica. Te vamos a ofrecer también un par de rúbricas de partida, pero te animaremos a que busques y compartas con los compañeros del MOOC en los espacios sociales otros modelos de rúbrica que puedan resultar útiles o inspiradoras para la evaluación del diseño de guiones o narraciones, con la finalidad de que selecciones el modelo que te parezca más acertado o bien generes el tuyo propio a partir de estas. Pues bien, adelante, manos a la obra, nos vemos en el siguiente vídeo.